Siempre te estoy pensando, no voy a negarlo Seamos más que amigos, pero tú no me ves así Tú no sabes cuánto te quiero, solo con vos yo me entiendo Tú no sabes que por ti yo muero Amor toda la noche pensándote Tú no sabes que yo te quiero Amar cada minuto recordándote Yo quiero amarte, es fácil recordarte Es fácil pensarte, pero difícil olvidarte Si pudiera contarte, lo que siento es mirarte Desespera tenerte al lado y no poder hablar Dejeciendo mariposas al correr con mi cuerpo Se mete dos palabras, pero se las lleva al viento Yo ya no entiendo, qué seguir haciendo Intendo ciertas cosas, pero nunca ese momento ¿Cómo puedo explicar Todo lo que por vos Yo siento Tú no sabes que por ti yo muero Amor toda la noche pensándote Tú no sabes que yo te quiero Amar cada minuto recordándote Sé que solo somos amigos, pero bebé, escucha, quiero estar contigo Algunos se te acercan solo por un ratito y yo te doy una vida si te vienes conmigo Tú es simple, es claro Yo te amo sin reparos Toda la tarde planeando Para ver si te encaro ¿Cómo puedo crecierte en lo que pienso? ¿Cómo puedo crecierte en lo que siento? Si tú no me ves más de eso Tú no sabes que por ti yo muero Amor toda la noche pensándote Tú no sabes que yo te quiero Amar cada minuto recordándote Yo quiero amarte Es fácil recordarte Es fácil pensarte Pero difícil olvidarte Si pudiera contarte Lo que siento es mirarte Es esperarte a ti al lado y no poder hablarte Es que siento mariposas al correr por mi cuerpo Siempre te doy dos palabras pero se las lleva el viento Yo ya no entiendo ¿Qué seguiré haciendo? Intertencí las cosas pero nunca ese momento ¿Cómo puedo explicar Todo lo que por vos Yo siento Seguimos rompiendo con los mechis Le animati Alecana Nucleo Records ¿Qué seguiré haciendo? 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 Gracias.